Las semifinales tuvieron de todo, hasta un pentakill, y ya conocemos a los equipos que viajarán a Colombia. Yo soy Zuki y esto es LLA al Minuto. En la primera semifinal, Rainbow Zayn sorprendió a Infinity y se quedó con el lugar para la gran final. Infinity era el candidato, pero el arco iris demostró que no consiguió su tercer lugar de casualidad. La figura de la serie fue Leza y Zucorki, que junto a Baula fueron grandes protagonistas de las tres victorias que le garantizaron el pase a Colombia. El segundo finalista será Isurus Gaming, que luego de una serie para el infarto, se quedó la victoria frente a All Nights. El juego temprano de Odi y la consistencia de Zeya en el carril fueron las claves para que el tiburón consiga su pase a Colombia. Isurus y Rainbow Seven jugarán la gran final de la Liga Movistar el 20 de abril en Bogotá. El ganador conseguirá su pase al MSI en Vietnam, que se jugará en mayo. ¿Están preparados? Esto fue LLA al Minuto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!